Espérate. Uff. Ahí estamos. Sube. Porque somos tontos. Te vale. Podríamos haber cogido lo del camarero. Pero no. El generador. Trepemos hasta la más alta torre. Oh, perfecto. Se me ha dado la vuelta. Trepemos hasta la más alta torre. Y apaguemos el generador. ¿Qué podría salir mal? ¿Eh? Llego, llego. Perfecto. Y ventana. Dice ventana, dice conducto de ventilación. Vale, cuida con los amigos. Que no me apetece que me maten. ¿Me han dejado solo? Parece ser que sí. Aquí estamos. Ahora, ¿cuál es el circuito? Ah, mierda. Sam, Sully, ¿tienes ahí? God damn it, chico. ¿Dónde has ido? Hicimos. Hicimos algunos llamados, pero... Bueno, si vas a cortar el poder, ahora sería un buen momento. Bueno, voy a necesitar un minuto antes de llegar al panel. No tenemos un minuto. Rafe está empezando a salir de aquí con tu cruz. ¿Qué? Rafe? Rafe está aquí? Sí, Rafe está aquí. Y ahora, él tiene la más alta torre. Bueno, yo le pido. ¿Con qué? No hay un tipo de scratch. Sully, ¿entendemos que estamos robando? ¿Recuerdas? ¿Qué si se llama mi bluff? Ah, no. Tenemos 90,000. ¿Tengo que escuchar más? Si no tenemos la más alta torre, estoy tan bien como muerto. Sí. Bueno, si acabamos con la más alta torre, todos estamos muerto. Sully, necesito que me comprar más tiempo. Vale. ¿Dónde estaba? Era aquí, en la taquilla, ¿no? Sí. Vale. Aún no. Me sigue empujando Zully. Sí. Dame un ratito. Vale, la tengo. No. 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 Vamos. Vamos. No. 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 ¿Os acordáis en el directo? Me quejé de eso. Es que no me dejaban, no me soltaban. A ver si lo hago. A ver si lo hago bien. Intentaré que el vídeo de hoy sea ya lo que hicimos en el directo. Espera un momento, amigo. Y... Algo nuevo. Lo de Escocia, por ejemplo, ya lo dejamos ahí. Que estos, los que no vistéis el directo, os da igual. No me gusta por ahí. ¡Oh! 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 No tengo forma alguna de subir donde estás tú, eh, amigo. Vale. El mamón. Muevete, muévete, 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 muévete. Vale. Eh, por aquí. ¡Oh! ¡Oh! Vale, tengo un mamonazo ahí. Tengo una idea. Por aquí no me puedes ver, amigo. Vale, perfecto. Vamos por aquí. Mierda, mierda, mierda. Sube. Ya me está haciendo lo... Mierda, me van a pillar. Mierda, mierda, mierda. Uf. Lamborghini, fasteroso. Joder, macho, que me pase con el saltar. Que no hago bien. Vámonos. Uf, qué susto. Pensaba que me hayan visto, tío. Ah, le he hecho. Y sin sospechas. Me gustaron los jarrones, ya lo sabéis. Los jarrones suenen mal. No son buenos. Vale, vámonos. Hola. Excuse. You're not supposed to be back here. Well, neither are you. But I'll tell you what. I won't tell anyone if you don't. You have something I want. And you're going to give it to me. Really? Well, I'm flattered. But I'm afraid I'm spoken for. Oh, if you'll excuse me. I'm not in the mood for games. Give me the crucifix. Lady, you're lucky I'm a gentleman. Because if I weren't, I would... You'd what? Oh, jeez. All right, fine. Just remember, I didn't want to do this. Let's see what you've got. Venga. Come on. ¿Qué tal esa? Au. Nice try. Mi espalda. I gave you that one. Freebie. Au. Come here. Now hand me the artifact. You know, all the artifacts here are stolen. They belong to the museum. Thanks. I'm really losing my patience. No. No. Me equivoqué. Quería darle a la de la que le di en el directo. La de tengo un astrolabio que te lo dejo a buen precio. Au. Have you had enough? Or do you want to keep being a smartass? Okay, come clean. You're no chiropractor. The technique is really not helping my back. All right, wait, wait. It's in my back pocket. Where is it? Here. Here. In the way. I just met your friend Nadine Ross. Ella es hermosa. Sí, pero hay un caos total aquí. Están tratando de mantenerlo contenedor, pero todos están nerviosos. No quiero que te acerque, pero acerque. ¿Ethan? ¿Dónde estás? Buena pregunta. ¿Tú? Por la sala de baño. Ve a esta cosa blanca. Está en el camino. Blanca blanca. Veo. La buena noticia es que tengo una arma. Nos vemos pronto. Vale. Es muy buena idea. Sí, lo tengo. La cabeza. Me han matado el otro. ¿Estás bien? Sí, estoy quedando ahí. No puedo llegar de aquí. ¿Tienes un camino? Sí, sí, creo que sí. Ok, te encuentro en el camino. Seguí hacia la sala de baño. Vale, está bien. Vale, munición. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Puta mierda de control. Adiós. Bueno. Menos mal que no se me ha matado. A ver si el otro majete... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No mires para acá, anda. Ahí estamos. Vamos. ¡Hala! Campeón. Buenas noches. Vale. Eso es malo. O bueno. Depende de cómo se vea. Son dos. Un attimo. Aspetta. Los huevos de corbata, macho. Los llevaba. Amigo. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? No has visto nada. No has visto nada. No has visto nada de nada. Digamos que puedo llegar allá arriba. Podría pasar de esos dos. Tres. No va a ser fácil. Llega, 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 llega. Vamos, 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 vamos. Adiós, capullos. Ok. Vale. Estamos al final. Me lo puedo hacer todo 100% sigilo. Lo pongo en el directo. En el directo me pillaron ahí, creo. Mierda. Vale, uno, dos. Hay una luz más. Si lo cojo ahora me va a ver el de atrás. Vale, uno menos. Otro menos. Es como yo. Otro más. Si, ¿cómo me hago cargo yo de ese? Pregunta siria. Vale. Joder, lo que ha faltado. Venga. Venga, mira para otro lado, amigo. Hola. Buenas noches. Todo full sigilo. Sí, señor. Vale. Nos vamos de aquí. ¿No me dais un logro ni nada por hacerlo todo full sigilo? ¡Hola, Sam! ¡Hola, Sam! ¿Necesitabas ayuda, no? ¡No! ¿Cómo se va? ¿Qué pasa con este botón, eh? ¡Oh, sí! Me quedo con el botón. ¡Hola, señor escopeta! ¿Me la prestas? Por aquí. Sí que tiene rango la escopeta, ¿no? Hay unos fondos. ¡Oh! Me gusta más. Me gusta muchísimo más. Dale un hueco. Madre mía, la puntería legendaria, tío. ¡Vamos! Ese fuera. Me vas a dar munición. Vale. Hecho. Venga, vámonos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yup! ¡Sí, señor! En la cabeza. Sí, señor. La verdad es de chiripo pero bueno. Vamos a dar munición. No hay memories. No hay memories. No hay, pero no hay. Venga, 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 venga. Le di la cabeza. A ese no. Pero no os parece que se vaya a levantar. ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! Nada, pero hasta antes ya me habrían matado. Pero muy fuerte. Adiós, caballeros. Bueno, con esto terminamos lo que era la parte que habíamos jugado ya en el directo. O sea, que a partir de ahora ya es todo nuevo para mí. Pero me han dado logro por hacerlo 100% sigilo. Lástima. Espero que no me vaya a la tierra por esto. ¡Dio! ¡Vamos! It's empty. ¿Qué? Ah, you're such an asshole. It's your brother. All right. It's got an crossbones. Very good sign. Xavier's insignia. What is this? Uh, Hodye Mecum Eres In Paradiso. Today you will join me in paradise. That's when Jesus said to St. Dismas on the cross. What about these numbers here? What are you making this? Es un tipo de código. O un número de teléfono. Vengan. El aniversario. ¿Eh? Mira. 1659. Es el año Avery fue nacido. 1699. Déjame mirar. El año que murió. De la mayoría de cuentas, sí. Pero eso significa que tenemos el aniversario, el aniversario de la muerte, y el paradigma. Eso significa que estamos buscando a Avery's grave. En la catedral de St. Dismas. Espera un segundo. ¿No se ha ido a ese sitio desde hace años? Sí, la catedral. ¿Ves ver estos símbolos? Sí. Están descubiertos en la escotación de la escena de escena. Sí. ¿Verdad? Ahora, mirad esto. La tierra de este lugar es realmente inalucible. Aquí la catedral. Pero la catedral está en la escena. La catedral está en la zona equivocada. Exactamente. La catedral está en la escena de escena. La catedral está en la escena de escena. La catedral está en la escena. Hey, es mi. Sí. Ahora, la catedral está en la escena. ¿Algo en tu mente, querido? Look, I, uh, I realize it couldn't have been easy all those years away. And I'm sorry for what happened to you. But it's not his fault. I never said that it was. Took a long time for him to get out of this game. You see a gun to his head? He chose this. Okay, he's meant for this life. You really believe that? Why are you here, Victor? Because somebody's got to keep an eye out for him. No, I'll just see you in a few more weeks. Yeah. I will. Okay. I love you, too. Bye. Just told her that the job was going to take a little longer than expected, which is the truth. Right? So, come on, what do you say? Sam could still use our help. Well, I do hear that the weather is particularly fine in Scotland this time of year. Well, Rafe's really going all in, isn't he? Well, they're all concentrated around the cathedral, so that's good. Because we are going to have that graveyard all to ourselves. Sully. Yeah. Hey, listen, we're good to go here. Okay, kid. Happy hunting. Nice chance to come with. Yeah, well, unless you can find me an escalator, I think I'll pass. All right. See you in a few. Hey, Nate. Yeah. Just, uh... Ah, just bring me back something shiny, will you? That's the plan. Let's go pay our respects to Captain Avery, huh? Pues bienvenidos a Escocia. Capítulo 8. La tumba de Henry Avery. Scottish Cathedral. Strange place to bury your treasure, no? Not really. I mean, by the time Avery would have sailed here, the place was already abandoned. I guess that's true. Plus, with the massive bounty on his head, it's a good place to hide. So, uh... What happened between you and Rafe? I couldn't deal with him. I'm pretty sure he'd had enough of me. I'm still coming to grips with your, uh, death and with his frustration, not finding the treasure. I'm pretty sure he was ready to kill me by the time I bailed. Imagine what he want to do to you now. Yeah. Trying not to. Vale, podemos ir bajando por aquí. Sam, listen. He's ruthless. Even more so than when we teamed up with him. I mean, I've heard stories. Trust me, me too. All the more reason I don't feel bad about any of this. It's a long drop. Yeah. I need to find another way down. Joder. This is the one that's excavating with explosives. Uff. I'm gonna hit him. Meh. Hey, this should hold. Good call. Me parece que había montañistas por aquí. Me parece que había montañistas por aquí. Mal asunto. No, 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 no. Tiro a Daniel en la cabeza. Ahí estamos. No, no. De momento. I like to meet you too, Shoreline. Seems like they were expecting us. And like, we damaged a road from the cathedral. Lo que significa que deberíamos llegar a ese jardín pronto. Exactamente. Oye, Sam, ¿no podrías pedirle ayuda al mafioso? ¿Al cazar? Pues a ver si encontraron algo. Parece que vea yo por aquí. ¿Esto es para subir aquí o qué? Aquí ya he subido. A ver, Sam. ¿Explosivos o qué? Dinamita. Yo me pondría cubierto, eh. Dejadme mirar por aquí. Sube, Nathan. Dejadme mirar por aquí. Una urna. Bueno, nos podemos sacar un dinerillo y le podemos comprar algo bonito a Elena. Una urna. Dejadme mirar por aquí. Vamos a empujar esto. Hey, puedes usar esto para subir fuera de ese edificio. También podríamos coger cualquier cosa realmente, pero... Pero si quieres que llevemos esto, llevamos esto. Unos, dos, tres, cuatro y un quinto bajando. Eso es malo, eso es malo. Los tengo marcados. Joder. Ven aquí, ven aquí con papi. Joder, la mierda del faro este. Me ha quedado. Lo va a ver el cuerpo. Lo tengo. Fuera. La demolición. ¿A dónde vais? Fuera. Sí, señor. Todo full sigilo. Ole. Vale. Me llevo la munición. ¿Por dónde íbamos, Sam? Sí. Podría haber acabado mal, pero me tienes a mí. Pasé miedo cuando aquel de allí vio el cuerpo, pero la IA, por lo visto, cuando veo un cuerpo... le da igual. O igual no lo llevo a ver. Ahí. Vamos, vamos. Vamos. Párate que voy. Oh, cuidado. Confía en mí. ¿Qué te he dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Me he dicho. ¿Qué te ha dicho? No. buena idea. No se si va a salir bien. Creo que si sale bien, pues ni tan mal. Vale, creo que puedes hacer eso. ¿De qué hablas? Te enseñé ese movimiento. Vale, entonces veamos. ¿Ves? Eso es malo. Sam, hay una carretera, solo fuera de contacto. Vale, espérate. Voy a venir. Venga, Sam, date prisa. No es que me gusta estar aquí colgado. ¡Arriba! ¿Una manita? Vamos, pues. Mug Storm. Es el hop skip y un salto. ¡Ah, no nos jingles! Bien, y sin reventarnos el culo contra un árbol. Pues venga, más. Vale, por aquí. Ahí vas. Ahí vas. Ah, digo, joder, macho. Poco más si no lo pillas. Vale, la hierba nos sirve. Venga. Para aquí. Joder. Vamos a ver. Es afuera. En ese mirando para allá, lo dudo. Date la vuelta, amigo. Y viene el otro. Me va a ver el otro. No hay nada. No hay nada ahí, ¿no? Hola. Hey, ¿estás bien? Joder. Venga, amigos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Voy a ver esta área. Roger. ¡Baja, baja, baja! ¡Joder! Ya tengo. Puede haber más, ¿eh? Muy mal que son idiotas. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Venga, mamón. Venga Hay otro más Un puto huevo, tío Hay un puto huevo Otro más Sam A ver si viene para acá Vamos a ir haciendo aquí el portón del amor Joder, el otro Mierda, van a venir dos Venga, ven aquí Ven a comprobarlo, amigo Si viene este para acá Vale, bien Eso me gusta más Ven aquí Te voy a mandar con tus amigos Eh, me han dado un arma especial Una magnum Vale Cuento tres Porque hay uno que no tengo marcado Ese de ahí Joder Joder Vaya El último tonto, ¿no? No te preocupes El último tonto Nos ha faltado Vale, por aquí Pero no está mal, ¿eh? Había una acción de sigilo buena Hasta un poquito Hasta un poquito de apilamiento De cadáveres En el mismo sitio Vale Venga, Sam Mueve el culo Mueve el culo Joder Joder Ha salido mal el plan Llegas Llegas Ahí está la entrada Veo por allí algo Pero nada más Por aquí pues ¿Cómo que no? Mira, ya prende Joder macho, ¿pero cuántos hombres tiene este tío? 2 No, me ve el de arriba Ahora ya no Amigo, mira que vistas ahí abajo Ahí estamos Buenas noches Vale, prepárate De aquí A ver la vista Tengo un plan Sí Mire para donde no era Nuestro plan Es aquí De aquí Trepo por aquí Venga Nate Soy un genio del mal Es que no tiene más Y ahora Venga, venga, venga Perfecto Cementerio 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 Cementerio